Hoy yo llevo el apodo, mi padre me da su apoyo Con mis amigos buen rollo y muy derecho ante todo Eso me enseñó mi viejo, salí como él y ni modo El party va comenzando, las damas ya van llegando Mi plebada está flujando, monjita pa' relajarnos Pues ya no tenemos lucha, nos la pasamos forjando Por él yo me la paso, ya la regas voy de paso Los chingas y los casinos, pa' divertirnos un rato Andamos de arriba abajo, pues es parte del trabajo Una troca deportiva, también en carros de lujo Por el frío en las calles, me la paso muy a gusto Con mi amito de gelé, es donde yo más disfruto La cerveza y el champán, lo que me gusta tomar Y el humito que no falte, pa' darnos un buen relax Me gusta gozar lo bueno, por eso hay que trabajar Un saludo pa' mi padre, le agradezco sus consejos El orgullo yo lo tengo, porque es un hombre derecho Aquí estaremos al cielo, soy uno y aquí andaremos Y un saludo pa' Angostura Michoacán Ahí la va, compa Y un saludo pa' Angostura Michoacán Y un saludo pa' Angostura Michoacán Y un saludo pa' Angostura Michoacán